Desde los diferentes ámbitos se sumaron actores políticos y deportistas a mostrar cómo los trató el paso del tiempo. En medio de todas las versiones que adoptó el reto, una que fue muy viralizada en las últimas horas muestra a una mujer hace 10 años en una relación que le hacía mal y ahora, habiendo superado la separación, mi mamá con 34 años y ahora con 44. Prueba fehaciente de que salir de una relación tóxica es lo que mejor que podemos hacer, publicó Arroba Vespinsati. En el posteo, la chica se mostró feliz de compartir cómo ahora está mucho mejor, después de terminar con ese vínculo que tan mal le hacía. Hubo decenas de reacciones y comentarios. Muchos destacaron como Arroba que ir con mi abuela pasó lo mismo. Hoy con 70 y largos es más joven que a los 57. Grandes ejemplos de lucha y superación. Punto con mi abuela pasó lo mismo. Hoy con 70 y largos es más joven que a los 57. Grandes ejemplos de lucha y superación. A lo de corazón. Princess of Coglan. Corazón verde. Envidia. Arroba. Quisir. 17 de enero de 2019. Por su parte. Arroba. Lugalan 9. También compartió dos imágenes de su mamá y escribió el antes y el después. Pocas veces había visto sonreír en una foto. En casa pensaban que si la pasaba demasiado bien, era por algo malo. Fueron varios los que mostraron las fotos de sus mamás y contaron orgullosos la transformación que vivieron. Con mi vieja fue igual, hace 10 años no le daba bola a su aspecto, se vestía toda de negro. Hoy en día es capaz de ponerse un pantalón naranja, sombreo y remera con flores y sale recontenta. Lágrimas de felicidad. Yesa Avedra, arroba yes barra baja tr. 17 de enero de 2019. Nina se animó a subir dos fotos en las que está con su hijo. Sin lugar a dudas, yo con 27 años y con 37 pero sin esa relación que era como una piedra atada en el pie estando en el medio del mar, el espíritu de la mayoría de las respuestas que recibió el tuit es destacar la fortaleza de aquellas mujeres que siguen luchando y sonriendo a pesar de todo. Ambas son la muestra de que no hay mayor belleza que la felicidad ni mayor felicidad que la libertad, cielo santo. Ambas son la muestra de que no hay mayor belleza que la felicidad ni mayor felicidad que la libertad, un beso a las dos y espero veros dentro de 10 años al menos igual de felices y bellas cara muy sonriente, L7, arroba L7 1, 17 de enero de 2019. ¡Suscríbete al canal!